bienvenidas bienvenidos muchas gracias por seguir con nosotros en este cerca de ti bienvenidos a este programa en este día internacional del deporte oye que somos fieles seguidores del deporte y fieles amantes del deporte verdad en este programa porque les estamos incitando invitando a hacer esa gimnasia adaptada a esos movimientos que son adecuados para casi todo el público así que bueno hoy va a estar el deporte muy presente en este cerca de ti después de nuestra primera sesión se lo vamos a contar el porqué pero vamos a centrarnos en la primera como es miércoles también que hacemos siempre los miércoles trabajar esa psicomotricidad fina a la vez que aprendemos ideas de reciclaje ideas sencillas de manualidades con las que quizás sorprender a la familia o decorar nuestras propias estancias es el caso de hoy vamos a dibujar con botones sí sí con botones esos botones típicos yo los tengo en una cajita no sé ustedes dónde los tienen los que vienen en las etiquetas siempre cosidos que luego no usamos para nada pues yo en una cajita los tengo y ya estoy encontrando una salida para ellos gracias a beatriz morán y seguro que ustedes también seguro que tienen esa cajita también o una bolsita con todos esos botones bueno pues vamos a utilizarlos de una manera muy original y muy sencilla ayer si estuvieron pendientes de 8 magazine salamanca ya saben que siempre nuestros compañeros les dicen qué materiales van a necesitar en el cerca de ti del día siguiente cuando acaba 8 magazine salamanca sobre las 6 y 25 de la tarde 6 y 20 pues ahí les van a indicar siempre los materiales pero por si acaso quieren revisar si lo tienen todo se lo recuerdo necesitan un folio grande o cartulina un lapicero una goma pinturas de cera papel de cocina botones cola blanca o silicona para pegar y un rotulador para marcar bueno pues esos son los ingredientes de esta manualidad de hoy vamos a ver cómo cómo se realiza vamos a seguir los consejos de beatriz morán y seguro que les va a quedar vamos precioso hola buenos días queridos amigos y amigas aquí estamos un día más esta vez psicomotricidad manual vamos a hacer una actividad artesana manual aprovechando productos de reciclaje y nuestro objetivo de hoy es realizar a partir de un árbol vamos a decir cuadro un bonito cuadro con botones soy beatriz morán coordinadora de las actividades de envejecimiento activo del ayuntamiento de salamanca y psicóloga y comenzamos si os parece os voy a decir en primer lugar cuáles son los elementos que necesitamos lógicamente un lapicero una goma simplemente para trazar mi recomendación es que cojáis una imagen de un árbol y luego la reproduzca is como he hecho yo siguiendo la guía de acuerdo después vamos a necesitar unas pinturas en realidad puede ser cualquier pintura pero la cera va a dejarnos un efecto artístico muy lindo y para poder extenderla nos vamos a hacer uso bien de un algodón o bien de papel absorbente como como voy a hacer yo vale y por último unos botones para pegar como lo pegamos con cola con cola blanca normal y corriente o bien con silicona puede ser en caliente o en frío yo voy a elegir frío porque no todo el mundo dispone a lo mejor una pistola de silicona y un rotulador para marcar los bordes bueno pues si os parece comenzamos bueno veis que tengo ya el tronco vale y un poquito de césped quiero que veáis como lo voy a extender luego os voy a enseñar más opciones veis que sencillo le vais dando toquecitos toquecitos de acuerdo qué pasa si se os va un poco no pasa nada porque truquito se puede quitar con la goma perfectamente vale o sea que sin susto vamos a ello lo veis voy extendiendo y voy a toques toquecitos toquecitos si se me va no pasa nada le voy a poner quiero que lo veáis haciendo un poco el guiño a la corteza del árbol y continuaría podéis mezclar colores de hecho mirad yo voy a mezclar y ahora quiero que veáis cómo vamos a hacer los bordes en primer lugar lo voy a pasar con la cera aquí no necesitaríamos matizarlo tanto como si no queremos matizarlo y observar con el rotulador lo voy a dejar más fijo es como si hiciera una pasta en realidad mirar que guiño aquí unos pajaritos la silueta y los pajaritos los voy a pintar de otro color diferente vamos a ponerle a este azulito y le ponemos tonos más oscuros a continuación veis simplemente con el papel y tonos más oscuros para el plumaje le vuelvo a dar con el papel y aplico otro color y ese es el guiño que he utilizado una vez que tenga todo pintado vamos a darle aquí otro guiño una vez que tenga todo pintado le colocaré así daros cuenta que lo que hago con el papel es ir matizando ir colocando colores posteriormente lo que os he dicho esto que se me va por aquí sin problema con la goma mirad que fácil y se me iría ¿de acuerdo? cuanto más se cueste mejor borra con la goma lo bueno que tienen estas pinturas es que las puedo utilizar como si estuviera pintando un lienzo lo puedo mezclar con agua con trementina ¿de acuerdo? quedaría como un óleo porque son pasteles al óleo yo he elegido así para no liarnos porque no todo el mundo tiene los conocimientos para pintar en óleo a lo mejor vais a ver cómo cambia le metemos sombras vale muy sencillito barroco tiene que quedar barroco le puedo mezclar como os he dicho con otros tonos para darle más veracidad y por último recuerdo pasaría el rotulador para formar esa especie de pasta que le hace más real opcional el rotulador ¿eh? opcional vale pues ahora que ya tenemos una florecita también mirad aquí el corazoncito cuando ya lo tenga comienzo a aplicar los botones vamos al siguiente paso vale pues ahora iríamos aplicando ya los botones esto sí que es aleatorio al gusto más pequeños mezclar ¿eh? mezclar pequeños grandes pensar un poco la gama de colores aprovechar todos los botones que tengáis en casa que de verdad que el resultado sorprende vamos a ponerle aquí el verde aquí este que no me quede tan oscuro y comenzaríamos a pegar ¿cómo se pegan? como os he dicho con cola blanca o con silicona con ambas me vale queda exactamente igual y perfecto hoy ese se ha caído así iríamos aplicando el consejo plasmar primero los botones ver un poco lo que queréis y a continuación lo vais a pegar y así no nos equivocamos ¿vale? para demostrar que efectivamente quedan pegados mirad lo que voy a hacer ¿lo veis? pegan estupendamente esto ya no se mueve en cuanto se seque no se mueve continúo pegando botones primero los plasmo aquí toquecito rosa vale pues este ya estaría terminado para que veáis distintas opciones este es el que me ha servido a mí de base he montado incluso botones más claros para que le dé un aspecto de relieve y aquí tenéis otra propuesta súper interesante también con las flores más otoñal perdón con las hojas ahí que se han caído del árbol el árbol está desnudo y aquí tengo unos colores más de otoño como veis las posibilidades son infinitas bueno pues espero que os haya gustado seguro que tenéis un montón de botones por casa vamos a hacer algo diferente con ellos y el próximo día en el espacio manual con objetos para reciclar y trucos de orden os espero aquí en la 8 cerquita de ti bueno como les ha quedado seguro que fantástico oye ya les dije el otro día se lo vuelvo a repetir lo vuelvo a poner por aquí que si quieren irme enviando alguna manualidad que tengan que no les dé vergüenza yo encantado de recibir todas las fotos que quieran ahí tienen mi correo electrónico los ponemos en este cerca de ti esas fotos que nos manden con esas manualidades y se las enseñamos a Beatriz Morán que seguro que le va a encantar ver el resultado bueno como les decía hoy es el día internacional del deporte y es que queremos hablarles de esas actividades deportivas adaptadas a ustedes que realiza el Ayuntamiento de Salamanca tenemos estas que ustedes están viendo que se realizan desde los centros de mayores pueden acudir allí a preguntar cuándo son las clases cómo tienen que apuntarse en fin por un lado están esas pero por otra también tenemos otras que organiza la Concejalía de Deportes y es de lo que vamos a hablar ahora que la Concejalía de Deportes también piensa en ustedes como bueno pues vamos a entrar en la página web de la Concejalía de Deportes deportes.aitosalamaca.es ahí lo están viendo y hay una sección especialmente dedicada a programa deportivo para adultos bueno pues si clican ahí en esa pestañita se van a encontrar distintas clases de distintas disciplinas que pueden realizar también en en distintas instalaciones deportivas municipales por ejemplo que se hacen en el pabellón de la Alamedilla bueno pues ahí vamos a encontrar por ejemplo gimnasia normal de mantenimiento un poco completa como la que solemos hacer aquí pero quizá un poquito más avanzada aunque creo que hay por edades también y por necesidades van a encontrar yoga van a encontrar también tenis fíjense que a lo mejor algunos de ustedes son aficionados al tenis pues ahí especialmente tenis para adultos en esa pestaña y para finalizar pilates una disciplina que también es bastante recomendable para todo el mundo es una disciplina que además la concejalía de mayores y este programa de envejecimiento activo en verano saca a la calle se realiza también desde distintas distintos rincones de la ciudad muy verdes tanto el yoga como el pilates y lo digo porque el año pasado estuve recorriendo algunos de estos talleres y cuando se vayan acercando las buenas fechas y la inscripción a estos talleres yo se lo voy a ir enseñando todo lo hice adrede para que a ustedes se le pusieran los dientes largos y así se me animaran y se apuntaran a estas clases al aire libre que de verdad una servidora que estuvo allí de testigo ha visto lo que se puede disfrutar y lo que se puede hacer y los buenos profesores y profesoras con los que cuentan estas clases en fin pero bueno ya me estoy adelantando yo es que no me lo puedo callar y ya me lo adelanto ya se lo voy diciendo estén muy atentos que les voy a ir enseñando esas actividades que este verano nos tenemos que proponer movernos y disfrutar de esas actividades y disfrutar de nuestra bella ciudad de Salamanca bueno hablando del día internacional de deporte que es lo que toca movernos nos toca ese acondicionamiento físico realizado por nuestros fisioterapeutas que hoy se va a centrar en trabajar la movilidad y el equilibrio y lo van a hacer con la ayuda como ayer de un palo de una pica o de un bastón así que si lo tienen por ahí cerca y a mano de la clase de ayer hoy continuamos con ese palo aprendiendo en este caso equilibrio hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión de revitalización geriátrica mi nombre es David y ella es Laura y ambos somos fisioterapeutas los cuales somos los encargados de impartir este programa de revitalización geriátrica y otros programas en diferentes centros este programa surge de un convenio entre la concejalía de mayores del Ayuntamiento de Salamanca y la área de fisioterapia de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Salamanca en el día de hoy vamos a trabajar la movilidad del cuerpo la coordinación y el equilibrio ayudándonos de picas es decir que nos vale cualquier palo de escoba de fregona o de recogedor sería recomendable que la sala donde vayamos a trabajar estuviera despejada y tener una botella de agua cerca para hidratarnos al finalizar la sesión para iniciar el calentamiento vamos a realizar movilidad articular vamos a realizar siempre desde arriba hacia abajo y vamos a intentar hacer unas tres repeticiones de cada cosa empezaremos con el cuello mirando arriba y abajo es decir haciendo una flexio extensión una vez más muy bien vamos a hacer ahora inclinaciones laterales similar a como si intentásemos tocar con la oreja a nuestro hombro vamos a ir a un lado y al otro una vez más de cada uno muy bien continuaremos ahora con las rotaciones es decir vamos a llegar la barbilla hacia un hombro y hacia el otro empezamos y mando la ahí al otro dos veces más muy bien continuamos ahora con los hombros vamos a hacer giros hacia adelante con los hombros giros hacia atrás vamos con los codos y vamos a doblar y estirar los codos mientras abrimos y cerramos las manos lo realizamos también tres veces vamos con las muñecas y vamos a hacer giros en una dirección en la otra dirección muy bien continuamos ahora con el miembro inferior y vamos a empezar con las manos en la cadera haciendo giros de cintura hacia un lado y hacia el otro e intentamos hacer siempre tres repeticiones de cada cosa continuamos con las rodillas manos a las rodillas y hacemos giros en un sentido en el otro y vamos con los tobillos haciendo giros con un tobillo y finalizamos la movilidad articular con el otro tobillo bueno como hemos dicho para esta parte principal vamos a utilizar una pica que para ello podemos usar cualquier palo de escoba de fregona o cualquier palo que en realidad tengamos por casa en el primer ejercicio vamos a coger el palo a la distancia de los hombros y con esta distancia vamos a hacer flexiones de hombros es decir vamos a subir los brazos hacia arriba realizaremos diez veces siempre teniendo en cuenta que no debe aparecer el dolor si apareciera no hace falta subir tanto tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez muy bien para este nuevo ejercicio cogeremos la pica de la misma forma y ahora la pondremos a la altura de los hombros con los brazos con los brazos flexionados desde esta posición vamos a ir hasta detrás de la cabeza lo vamos a realizar diez veces también aquellas personas en las que aparezca dolor no tenga mucha movilidad de hombro sería suficiente con quedarse a la altura de la cabeza y volver a la posición inicial cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez muy bien para este nuevo ejercicio vamos a coger la pica de la misma manera pero con una mayor separación es decir debe ser mayor a nuestra distancia entre los hombros desde ahí vamos a hacer rotaciones a un lado y al otro primero al lado derecho luego al lado izquierdo cinco veces con cada uno por lo que será diez veces en total vamos a coger ahora la pica por el medio con las manos lo más pegadas posible desde esta posición vamos a hacer una flexión de codos yendo a tocar la barbilla realizaremos este ejercicio diez veces tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez como último ejercicio vamos a coger la pica de manera vertical y desde ahí vamos a abrir un brazo en cruz siguiendo el brazo con la mirada volveremos al lugar de origen y cambiaremos de mano siguiendo siempre lo con la mirada lo haremos cinco veces con cada brazo es decir diez en total y 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 para finalizar vamos a trabajar los estiramientos vamos a empezar estirando el brazo y para ello vamos a ayudarnos de la otra mano y empujar hacia atrás mantendremos la postura unos segundos y cambiaremos de brazo lo mismo ayudándonos de la otra mano y empujando hacia atrás continuamos ahora estirando antebrazos para ello palma de la mano hacia adelante codo bien estirado y con la otra mano tiraremos un poquito hacia detrás tras mantener unos segundos cambiaremos de brazo recordamos codo bien estirado palma de la mano mirando hacia adelante por último vamos a hacer un estiramiento de la espalda y para ello vamos a poner las manos a la cintura y vamos a echar la espalda hacia atrás muy bien finalizaremos con unas ventilaciones en las que cogeremos aire al subir los brazos lo echaremos al bajar una vez más cogeremos aire al subir los brazos lo echaremos al bajar bueno por hoy hemos terminado como veis hemos utilizado un palo de escoba para hacer diferentes ejercicios para trabajar tanto la coordinación como la movilidad esperamos que os haya sido de utilidad y que os haya gustado también recordaros que estos vídeos son subidos al canal de youtube del ayuntamiento de salamanca donde los podréis ver disfrutar todas las veces que queráis un saludo hasta luego bueno pues así acabamos este día internacional de deporte con esta práctica deportiva condicionando nuestra salud nuestro físico y mimándonos y cuidándonos que es el objetivo principal de este programa de este cerca de ti mañana regresaremos de nuevo como siempre a las 11 de la mañana o a las 4 y media del mediodía y ahora que ayer ya aprendieron también nos pueden buscar en youtube o en facebook allí tenemos todos nuestros programas pueden verlos cuando deseen les esperamos mañana hasta entonces que descansen